Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Me gustan los cueros y el tambor, me mata el candome. El chico el repique y escuchar que el piano resongue. Marta me encajó, monte vos sos, lúbolo de raza, agarra la escoba y práctica barriendo la casa. Marta su señora debe ser buena candombera, la veo bailando con pasión o tamborilera. Yo le dije Marta, vos bailás, no estás más semeja. Ay, me pregunto al de la bebé, al de la mamá vieja. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. El cuquito estuvo una vez más en rochas surfeando, y un paparazzi lo siguió, lo anduvo espiando. Por sacarme fotos se quejó, se ve que hacen cola, no puedo tranquilo ni surfear, hay que romper bolas. Otro combustible que subió fue la marihuana, pero en este caso la cuestión después se aliviana. Porque si el aumento te enojó, te dio la viaraza, fumas un porrito y vas a ver que enseguida se te pasa. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. El cuquito se quejó, del tipo de palo y sí, que al cuquito alguna murgada dijo, no seas malo. Él cree que son neles carnaval, todos frente a amplitas. No es así, hay uno que no es. ¿Quién? Para hacer campaña por la luz a los colorados, los blancos subía, lo afirmó, los aninguneados. El cuquito dijo, no es así, amigo querido. ¿Cómo es? ¿Qué me dijo el nombre, que era cuál, de su partido? Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. La celeste 4 encajó, y estamos saltando. El tornado vino y demostró que llegó soplando. El fuego de luces fue genial, dijo don Fernando. Yo pensé que había un apago, y salí puteando. No hubo llamadas que bajó, el tiempo está loco. Escucha a Dios, momo, aguantá y parame un poco. Ay, qué calentura tengo yo, no embosco ninguna. Tenía la ilusión de desfilar y estrenar las pruebas. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Desde luego seca el perro a pasear. Vamos con Catalina para cocinar. Y que su millón fueron. Y locas de cuarese van por las terras. Y corren pique el piano, la madera. No jadecua, arrepiento, horrele como un reloj. Se lleva la mano del moreno bajo el pan, Y locas de cuarese van por las terras. ¡Qué cierre! ¡Qué grande! ¡Qué cierre! ¡Un buen nomás! ¡Muy bien! ¡Lo mejor de las cantidades!